La Universidad Olga y Manuel Ayago Cordón UOMAC está presente en más de 21 países con más de 900 estudiantes alrededor del mundo y más de 100.000 descargas de nuestros e-books. UOMAC trabaja con el sistema de estudios ELAD en línea, abierto y a distancia. Facultades de UOMAC. Ciencias para la Sostenibilidad Ambiental. Ciencias Políticas con énfasis en Conflictología, Historia de Mesoamérica, Psicopedagogía, Sagradas Escrituras. Oferta Educativa de UOMAC. Doctorados, Maestrías, Licenciaturas, Diplomados, Cursos Libres, Bachillerat. ¿Quieres seguir estudiando? Con UOMAC sí puede. Inscripciones abiertas todos los días del año con cuotas favorables y becas. Síguenos en redes sociales y para más información comunícate con nosotros escribiendo al WhatsApp o al correo electrónico que aparece en pantalla. UOMAC. Para ser libres.